PEGI 18 Pero se puede romper la maldición Destruye la mano negra ¿Cómo? Tu poder engendra seguidores dispuestos o no Encuentra a un líder orco, conviértelo en un jefe de guerra y sus soldados serán tuyos Un ejército de orcos No me has dicho lo que quieres a cambio Solo que aprendas lo que verdaderamente eres capaz de hacer ¿A dónde lideraré este ejército mío? Te lo mostraré No 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 ¡Gracias!